Priscila Rivera, una mujer que ganó en el 2003 la medalla panamericana en los Juegos Panamericanos. Priscila, ¿qué se siente en este momento, 13 años después, volver a ganar en suelo dominicano? Bueno, la sensación es indescriptible, o sea, no hay palabras para yo expresar lo que yo siento. Cuando tengo la oportunidad de jugar en mi país, de ver que el público nos vea, que nos disfrute, es muy poca a las veces y esta es una de ellas y ganamos oro. ¿Qué te puedo yo decir? No hay palabras para describir eso. Se vio un conjunto dominicano que se tuvo que irse a cinco diputados. ¿Hubo algún cansancio, hubo algún momento? Porque sabemos que la República Dominicana terminó invicto en la primera ronda y dispusieron de Cuba para llegar aquí hasta esta parte. Yo pienso que la confianza estuvo a punto de pasarnos factura. Normalmente los partidos entre Puerto Rico y Dominicana son duros, pero salimos airosas. No, del 95% de los partidos nosotras ganamos y casi siempre son 3-0 o 3-1. No, pienso que la confianza estuvo a punto de jugarnos una mala pasada. Tú y Aneris Valdés son las únicas que quedan de esa medalla Panamericana del 2003. Juntarte con la historia otra vez. ¿Qué se siente el momento? Tú y Aneris siendo las únicas. ¿Queda todavía Priscila Rivera para mucho rato? Nos queda Priscila, pero por mucho. El que quiera jugar aquí no significa que yo no vaya a continuar en el equipo o que no tenga para darle al equipo. Simplemente se le dio más opciones a más jugadoras y para también demostrar que el proyecto está haciendo un buen trabajo. ¿A quién tú le dedicas este torneo, esta Copa? Bueno, a mi familia y al pueblo dominicano que gracias a Dios se volcó con nosotras y pues eso. Bueno, Priscila Rivera con nosotros. Gracias Priscila y felicidades. Gracias. Gracias.